Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Enfrentamiento en la colonia Flor del Campo, en el sector de la cantera Deja a una persona muerta dentro de un vehículo Ahí se encuentra Nelson Sorto, adelante Muchas gracias, Pablo Herardo Matamoro Buenas tardes a todos los amigos televidentes de Hable Como habla Televisión Digital, así es Según el informe que se nos ha brindado este enfrentamiento Entre miembros de la Policía Militar del Orden Público Y supuestos miembros de organizaciones criminales Pandilla 18 Han dejado un vehículo abandonado acá Y se ha confirmado que en el interior del mismo Trasladaban el cuerpo de una persona Que lo más seguro lo iban a dejar en un sector cercano a esta zona Y tuvieron la alerta por parte del 911 Y le dieron seguimiento Y se ha dado este enfrentamiento acá en este sector El vehículo lo han dejado abandonado Ya las autoridades tienen completamente resguardado y militarizado Ya está la Policía Nacional a la espera de las autoridades de medicina forense Y la Fiscalía para el levantamiento respectivo del cuerpo De esta persona que lo llevaban al interior de este vehículo El vehículo color rojo o ocre Desde el lugar donde estamos ubicados Que se puede observar Lo pueden ver que tiene algunas partes del vehículo Que en los golpes fue chocado Y quedó abandonado aquí en este callejón sector de la cantera Aquí en la flor del campo en Comayagüela En breves minutos se estará haciendo ya el levantamiento correspondiente Por parte de las autoridades de medicina forense Y la Fiscalía del Ministerio Público aquí en este sector Repito, enfrentamiento entre policías Policías militares del orden público Y supuestos miembros de una organización criminal Pandilla 18 Pues desató aquí en este sector de la cantera Y han dejado el vehículo abandonado Donde en su interior está el cuerpo de una persona Que no sabemos si es del sexo masculino o femenino Pendiente, más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital Junto a José José Aguilar y Marlon Gombaldo Baragona Retorno con ustedes al control principal